con fecha de matrimonio. Aida Martínez se reunió con sus amigachas en Cala en la tarde de hoy para festejar su despedida de soltera. Se nos casa en plena pandemia. Ahí está Soana González, Paula Manzanal, sus amiguis, haciéndole la despedida respectiva. Le pusieron su velo de novia, típico de una reunión de despedida. Se casa con su motociclista Adolfo Carrasco, el que ahora en pandemia es el que la graba, le regalaron eso, se le pusieron su... Se casa y se casa este sábado, este sábado a la una de la tarde en su departamento. Miren, él es el novio que ahora se dedica a grabarla, es su asistente en su programa de cocina que la vez pasada tuvo sus disputas con Laura Espoya, a la olla con Espoya. Ella dijo que era su creación, que era igual que ella y él es como su productor, el picador de la carne, el picador de la cebolla, la graba, le pone la luz, su asistente y en pijama trabaja, creo, ¿no? Bueno, con él se casa Aida Martínez y su despedida fue ahí entre amigas. Bueno, loco.